Bueno, voy a explicar cómo se desarrolla un determinante por una fila columna. Dos cositas antes. Yo tengo una matriz. A ver cómo le llama a esta en el libro. Pues yo la verdad es que no me quedo con el concepto. Está el menor y el adjunto. A ver... A ver... Menor de una matriz. Por ejemplo, de esta matriz. El menor 1,1 es el resultado de tachar la fila 1 y la columna 1. Queda 2,0, 1, menos 3. ¿Vale? Definición. No, no hay más. El menor, por ejemplo... 2,3 sería tachar la fila 2 y la columna 3. Esta y esta. Sería 2,1, 0,1. Adjunto. El adjunto es igual que el menor, pero metiéndole. Menos 1 elevado a alfa. Digo, a i más j. Por... Este lo llamamos a. Donde i, j son la fila y la columna. Y aquí en este libro, por ejemplo, la notación es alfa i, j. Entonces, el 1,1 sería menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2 por 2,0, 1, menos 3. Y este sería 2 más 3,5, menos 1, más 3 por... No lo dije cuando era la inversa. Cuando hice la inversa no lo dije. Pero se ponía, signo negativo. Dije en este, en este, en este y en este. Porque la suma de fila y columna son impares. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 2 más 3, 5. 3 más 2, 5. Y las demás son pares. Entonces, lo que realmente hago cuando un determinante, digo una inversa, es una matriz de adjuntos. Bueno, pues para calcular un determinante. Hay una formulita. Aquí la han puesto A mayúscula. Yo la han puesto alfa. En fin. Ah, no, la han puesto A mayúscula. A esto la han puesto A mayúscula y a esto alfa. Bueno, pues la fórmula es... Según pone aquí... A ver... Si tengo una matriz... 3 por 3... El determinante de A es... Puede elegir cualquier fila, cualquier columna. La que a mí me dé la gana. Por ejemplo, esta sería... El elemento A1, 2 por el adjunto A1, 2. Más el A2, 2 por el adjunto 2, 2. Más el adjunto 3, 2 por A3, 2. Ejemplo. Voy a calcular el determinante antes. ¿El qué? El desarrollar un determinante por una columna. Por ejemplo, por esta. Antes voy a calcular el determinante aparte. Sería menos 8, por la fórmula que ya sé. Más 0, más 0, 0. Da menos 16. Ahora, imaginad que lo quiero desarrollar por... Voy a hacer primero la primera fila. Pues entonces sería... El elemento 2... Por... Menos 1 elevado a fila más columna. Fila 1, columna 1. Por el determinante de lo que queda si tacho esta fila y esta columna. 2, 3, 1, menos 2. Más. Este elemento. 1. Por menos 1 elevado a fila más columna. Fila 2, columna 1. 2 más 1. Por... Tachar... Esta fila y esta columna. Menos 1, 3. 0, menos 2. Más. 0. No tendría que poner nada más. Porque 0 por lo que sea es 0. Pero lo voy a poner para completar. Fila 3, columna 1. Por lo que queda detachada esta fila y esta columna. Menos 1, 2, 0, 1. Si ahora opero, me queda. Esto es 2. 3 menos 4. Menos 3, menos 7. Menos... Menos 1 por menos 2, 2. 2 menos 0, 2. Efectivamente da... Efectivamente da... Menos 16. Capiche... No capiche. ¿Se ve o no se ve? Fácil, ¿no? ¿O no? A veces conviene eso muchísimo más que hacer el determinante. Si ves que hay muchos ceros, te sale mucho más barato. Yo... No capiche. 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 Otro. Para hacerlo por una columna. ¿Vale? Imaginad que quiero hacerlo por... No voy a elegir la segunda. Bueno, voy a elegir la segunda porque tiene números en todo. Pero yo elegiría o esta o esta que tiene cero. Sería 1 por menos 1 elevado a... Fila más columna. Fila 2, columna 1. 2 más 1. Por... Tacho. Esta y esta. Y me queda menos 1, 3. 0 menos 2. Más 2 por menos 1 elevado a fila más columna. Fila 2, columna 2. 2 más 2. Por... Lo que queda al tachar esto que es 2, 0. 0 menos 2. Más 1 por fila más columna. Menos 1 elevado a fila 2. Columna 3. Por lo que queda al tachar esto y esto que es 2, 0. Menos 1, 3. Esto sería menos... Esto es menos 1. Menos 2. Más 2 por... Menos 4. Menos... Menos 1 por... 6. 14. Menos... 14. Efectivamente. Da lo mismo. Lo hagáis como lo hagáis. Tiene que dar lo mismo. ¿Vale? Cualquiera. La que te dé la gana. Te tiene que dar lo mismo. Lo hagas como lo hagas. Tiene que dar lo de 1 elevado a todo eso puede ser.